Hola, familia de En Casa, contigo. Ay, dejadnos que soñemos un poco, ¿verdad, Tomás? ¿A dónde vamos? Ay, vamos a ir a un paraíso de esos tropicales, con palmeras, arenas doradas, aguas de azul turquesa y helados de piña colada. Vamos a disfrutar hoy, porque además este helado, señores y señoras, es que facilísimo de hacer, que no necesitamos ni máquina de hacer helado y no lleva huevos. O sea que vamos a empezar, ¿vale? Empecemos, empecemos a viajar. Vamos. 400 ml de leche condensada. 60 ml o 1 cuarto de taza de aceite de coco comestible en estado líquido. Una cucharadita de extracto de vainilla. Opcionalmente, 3 cucharadas de ron o licor control. Una pizca de sal. 600 ml de nata líquida o crema de leche bien fría. De 4 a 5 cucharadas de azúcar. 340, que es una taza y media, de piña triturada y bien escurrida. Y 30 gramos de coco seco. Y luego aquí, por supuesto, tenemos el típico molde o cualquier cacharrito para congelar el helado. Bien, nos va a salir aproximadamente entre el litro y medio y dos litros de helado. O sea, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a mezclar la leche condensada, aquí, con el aceite de coco, que como hemos dicho, lo tenemos ya en estado líquido. Porque normalmente el aceite de coco suele estar sólido. Sí. ¿Vale? Pero eso con que lo calentéis o dependiendo de la temperatura cuando hagáis el helado. En cuanto lo hagáis sacado, si hace un poquito de calor, se licúa inmediatamente. Aquí. Yo es que lo uso mucho para cosas de belleza, ¿sabes? Ah. Vainilla líquida. Aquí. Y opcionalmente, pero nosotros se lo vamos a añadir. Hombre. Porque queda muchísimo más rico el licor ron o licor control. Hago un pecadito. Y la sal. No os asustéis porque lleve sal, porque la sal lo que va a hacer es potenciar todo el sabor. Entonces esto lo vamos a mezclar. Quizás mejor con una varilla de mano. Que va a quedar mucho mejor, ¿eh? Pobre polifueno. Aquí. Hasta que quede bien homogéneo. Venga. Bueno, y esto se queda así, bien mezcladito, ¿eh? Voy a retirar esto. Porque ahora le vamos a poner del total de azúcar, que hemos dicho de unas 4 o 5 cucharadas, le vamos a poner un par de ellas. Aquí. Como unas dos. El resto la reservo para montar la nata. Le voy a poner también aquí el coco seco. Y la piña. La piña, hemos dicho antes que esté bien escurrida. Pero claro, cuando nosotros la partimos luego, esas rodajitas, pues claro, van a soltar agua. Entonces, bueno, si os cae aquí más líquido, no pasa nada porque es el propio jugo de la piña. Y le va a dar mucho sabor. Aquí lo he hecho con la cuchara. Como veis, ya está hecho como un purecito. Pero si lo cortáis también en trocitos pequeños, no pasa nada. ¿Vale? Entonces ahora esto, igualmente, vamos a mezclarlo y que se quede todo bien mezcladito. Venga. Bueno, seguimos batiendo aquí esto, que ya lo tenemos bien mezclado. Y ahora lo vamos a reservar, porque el siguiente paso es montar la nata o crema para batir. Que la vamos a poner aquí. Bueno, está bien fría, ¿eh? Ojo, para que monte bien siempre. Ya sabéis que esté bien fría. Eso es el abecedario de la nata. Bien fría. Bien fría. Le ponemos el resto del azúcar aquí. Y nada, como siempre, vamos a poner la batidora. Batimos hasta que se formen picos o se quede bien firme. Pues sale. Ya tenemos aquí la nata montada. Y ahora vamos a ir mezclando las dos partes, como siempre, con movimientos suaves y envolventes. ¡Ay, ay! Entonces, me lo voy a poner aquí en un bol grande. Vamos a poner esto aquí. Y lo vamos a ir añadiendo la nata o chantilly, pues como en tres partes, ¿vale? Vamos a poner aquí un poquito. Así. Y lo mezclamos suavemente. Y ahora aquí le ponemos ya la última parte del chantilly en nata montada. Y seguimos batiendo, como siempre, suavemente. Pues esto ya lo tenemos. Como veis, nos ha salido bastante cantidad. Como litro y medio, casi dos, yo diría. Entonces, lo que se trata es de ponerlo en un cacharrito, bien metálico o bien otro de plástico que tengáis por casa. Porque después de aquí, hay que irse, ¿a dónde? Hay que irse al congelador. Al congelador y a tenerlo ahí seis horas mínimo, mínimo. Sí. Bueno, yo casi que recomiendo siempre esto de un día para otro. Claro. Que queda mucho mejor. Para que quede firme, completamente firme. Así. Como veis, tiene trocitos, tropenzoncitos. ¡Qué ricos! De la piña, el coco. ¡Qué ricos! Así vamos a rellenar un poquito más. Mira, este, por ejemplo, es de un litro aproximadamente y nos queda como la mitad. Es decir, que vais a tener dos litros, con estas cantidades, hasta dos litros de helado. ¡Qué bien! Entonces, antes de irse al congelador, le tenemos que poner esto. Tapadito. El plastiquito para que no le entre aire ni nada. Entonces, como ha dicho Silvia, seis horas mínimo, pero de un día para otro. Nosotros ya tenemos los deberes hechos y ya tenemos uno hecho. Así que, te voy a pedir, por favor, que vayas al congel y cojas uno. Bueno. Para enseñárselo. Porque nos cae bien, ¿verdad? Por favor. Bueno. ¡Uy, qué frío! Ya lo tenemos aquí. ¡Qué frío! Ya está bien firme. Y queda genial. ¡Uy, qué rico! Entonces, ahora, pues bueno, vamos a poner alguna bolita para que veáis cómo queda. Y lo vamos a servir con un poquito de sirope. Un poquito. Un poquito. Vamos a hacer la beba. Bueno, ¿cómo lo vamos a poner? ¡Qué rico! Dos pelotitas hoy, dos bolas. Un poquito de sirope. Sí, que le da un toque de color artístico. Ya está. ¡Qué bonito! Listo. Ya tenemos aquí el helado de piña colada. Trópico puro para todos vosotros. Que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Algo más que decir del helado tropical. Que lo disfrutéis. Eso, eso. Mucho. Y que lo compartáis con vuestros amigos. Claro que está. Muchos besos y muchas gracias, Tomás. ¡Chao!